Hola, ¿cómo andan? Bienvenido a Pesca en Aguadulce. Acá está el compañero Álvaro. Adiós. El nombre es Eduardo. Bueno, hoy vamos a probar a ver si podemos sacar algo acá, cerca de Lilia Muerta. Lo mismo nada más que el lombriz, así que vamos a tener que empezar a sacar mojarra y de ahí ir subiendo el tamaño. Antes que todo, quiero mandarle un saludo a mi madre, Pierina, que cumplió año ayer, hoy es viernes. Feliz cumple, Pierina. Y ya aprovecho a darle un feliz cumpleaños a mi hermana, Verónica, que cumple mañana, sábado. Feliz cumple, Verónica. Y también ya aprovecho a darle un feliz cumpleaños a mi otra hermana, Antonella. Feliz cumple, Antonella. Que cumple el domingo, que es cuando se estrena este video, capaz. Y después el miércoles cumplo yo. Sí, claro. El 12 es miércoles, ¿eh? Sí, miércoles, miércoles. Bueno, nos vemos. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos vemos en un rato. Sí. Está seco. Está seco. Se pasa ahí, ¿sí? Se pasa. Bueno, hemos llegado al destino. Este es el lado que habíamos venido la vez pasada. Y a Álvaro le quedó gustando para venir más adelante cuando estuviera picando la tararira y eso. Vamos a ver si sacamos alguna mojada. O algo y empezaremos a tirar. Ahí Álvaro le va a probar alguna con corazón. Ahí tenemos la boya del amigo Cristia. Acá les dejo el número de teléfono por si quieren consultar por boya o aparejo. Yo me traje la cañita. También lo he probado en el canal ahí con el Rilt que nos regaló el amigo de Superofertas Mina, Leandro. Acá les dejo también por si quieren llamar y averiguar o lo pueden seguir por la página de Facebook. Tienen de todo. Juguete, artículos para la casa, artículos de limpieza, cosas de pesca. Ahí pueden bichar la página y mirar ahí. Ok. 9. 10. 13. 15. 16. 16. A las mediodía voy a probar con el cenuelo hacia arriba del canar, a ver. A las mediodía voy a probar con el cenuelo hacia arriba del canar. A las mediodía voy a probar con el cenuelo hacia arriba del canar. A las mediodía voy a probar con el cenuelo hacia arriba del canar. A las mediodía voy a probar con el canar. A las mediodía voy a probar con el cenuelo hacia arriba del canar. Les voy a mostrar la primera captura del día con el mojarrero, un bagrecito. El mojarrero, un barco, un barco, un barco, un barco. El mojarrero, un barco, un barco, un barco. El mojarrero, un barco, un barco, un barco. El mojarrero, un barco, un barco, un barco. Un barco, un barco, un barco. Un barco, un barco, un barco, un barco. Vamos a arrancar a encarnar ahora con mujer. Justo una vez estaba encarnada, ahí estaba tirante y tanteó, había algo se ve pero salió sin carna. Ya sacamos unas cuantas mojarritas. Y acá tenemos más ahí. Y bueno, ahora sí vamos a tirar y vamos a ver si podemos quedar ahí acá. Algo vamos a sacar. Un barco, un barco. Un barco, un barco. Un barco, un barco. Un barco, un barco. Abro con esto, acá en el canal. Por allá se ve como una naranita muerta. Vamos a ver si es eso. ¿Será que Álvaro cuida eso? Vamos a ver Todos los pedacitos de nido hornero Los dejaron a medio y se rompieron Y acá tenemos uno Este está intacto Ya tiene su cuevita para allá adentro Con su curro para que no entre el agua, el viento Todo hecho de barro y saliva Todo un arquitecto de hornero Estuvimos probando acá con el señuelo Nada, es hondo pero chiquito Estaría saber si alguien supiera que dejen en los comentarios Quien es el que saca las ostras estas Las almejas estas de adentro del agua Para comerlas afuera Que son nutrias o en un pájaro O que bichito las saca No puedo amontonada ahí afuera acá Las almejas estas Vamos a ver otro pocito que hay para allá Vamos a ver otro pocito Vamos a ver otro pocito Vamos a ver otro pocito Y aquí estamos Vamos a probarlo Son chico pero hondo Y esto cuando crece el arroyo se gato acá y se tapa, bueno vamos a probar a ver bueno, ya he tirado con el señuelo varias veces y no he tenido suerte en ningún pique está lindo este porque está hondo parece, puede haber algo pero no traje el de ir más del fondo traje medio superficial y no atacó nada bueno, vamos a ver si vamos a donde está Álvaro hoy, a ver si tuvo suerte ahí con el lavaparejo que ya hace un rato que no lo vemos, a ver si, que nos dice, si le picó algo o no ahí tenemos el hornero el pájaro el dueño del nido ya tenemos a Álvaro allá, si lo ven él sigue desparramando boya vamos a ver a ver si puede ser que haya picado algo porque si está tirando vamos a preguntar ahora vamos a preguntarle a ver si, si sacó algo, en la lata no había nada, eso es mala señal vamos a llegar vamos a Haberlo es Astructura vamos a ver si ahora observen vamos a hacer vamos a ver si vamos a ver vamos a ver si y quiero vamos a ver si y sacó algo está todo lleno de palos es raro porque todavía es temprano acá para que no y allá el campamento nos movimos unos metros y adelante pero allá no estaba picando nada vamos a probar acá no creo que haya mucho pero vamos a probar acá por lo menos está más limpito y eso y tenemos hombres además dice que vio una anaconda allá una pequeña víbora cruzando el arroyo tenemos caca de carpincho un tarrito de algún pescador anterior que dejó de las lombrices y también se ve que se olvidó de de las varillas de los hierritos para atarlos a parejo ahí va está lleno de mugre por todos lados seguro ese tipo de campamento eso era feo cuando uno ya ve que hay estacas y cosas por todos lados hasta acá las tanjarinas esto es de ahora sí, sé que hace poco ya nos ganaron de mano hace dos meses que te vengo diciendo vamos a pescar en junio te dije en junio te dije vamos a pescar pero dejaron un viaje cierro ¿por qué trabajan en la contra? y tengo varillas hasta de estar lleno ¿no? Álvaro se trajo unas milanesas esta vez se trajo lechuga y todo tomate no, vino completo no, vamos a pescar nada pero que hambre no vamos a pasar comer, voy a comer déjame la caja de vino que yo decía en tu lugar acá no salí me toca alimentar loco yo me toca lo que hicimos ahí parece que vinimos a pasearnos es capaz que conseguimos algún lugar por ahí yo qué sé o por menos llevar alguna mojarra vamos a llevar vamos a levantar todo de acá porque no hay nada está muy trillado esto se ve así que vamos a levantar todo vamos a ver si podemos sacar alguna mojarra ahí en los canales llenarnos de carnava y vamos a probar a ver pedirle permiso a alguno que veamos algún tajamar o alguna represita ahí y entrar y pedirle permiso al dueño a ver si tenemos suerte y nos permite y ahí probamos a ver si podemos pescar algo y si no volveremos con la frente marchita para casa así que vamos a ver a ver qué pasa nos vemos en un ratito acá estamos con álvaro sacando álvaro sacando mojarrita y yo sacando dientudo acá estamos en un charco pegado a la ruta acá la ruta que va de de Aiguá Velasque y Lascano no me acuerdo no me acuerdo el número la 15 no la 15 y de 17 no sé no digo porque no sé acá salen buenos dientos vamos a ver si sacamos alguno bueno sacó un dientudo ahí la primer pesca del día como la gente algo deja la verdad que fue terrible metes kilómetros pensando que vas a sacar algo y te va horrible no vale seguiendo esta jamarcita ahí alrededor como que está fría el agua todavía y no bueno acá estamos vinimos a otro puente y muchos fogones también está todo todo trillado fuimos a un lugar a pedir y justo estaba cerrado con candado no tuvimos suerte y bueno voy a mandar saludos a a los suscriptores que me han pedido un saludo a Diego Gessner lo operaron hace poco tiene como 15 días de reposo así que pronto a mejoría un saludo a a Ramito Cabrera a Diego Nicolás Zavala a Mariano Moreira a Bruno Caravaggio a Claudio Gorosito y a Natalia a Agustín Ruiz a Tony Ijaque perdón Ijac y Medio Lidro de López a Rita la terrible pescadora de Mojarra a Sergio Cardoso a Hilda Brun a Pocho del barrio Comandante Ramos a Federico a Federico a Federico Deniz Lautaro Martínez y Luis Serna a Luis Naleiro y de Progreso a Miriam y Sandra de Mariano Acosta a Juan Narbajo Grand Burr de Buenos Aires bueno a todo ello un gran saludo muchas gracias por el apoyo y bueno lamentablemente hoy fue horrible el día no conseguimos mojarra casi para traer el carnada se ve que está fría el agua para acá para estos lados de rocha donde fuimos no había nada todo escarnadores para mí que eran cabeza amarga muchos fogores y había cascara de tanjarina y todo eso se ve que hace poco hubo gente y sacaron lo poco que había ese bueno era el lugar que quería venir Álvaro a probar ahí se sacó las ganas de probar el lugar por lo menos si ya contentas ya está se sacó la espina que quería venir ahí a probar y bueno no tuvimos suerte yo te quema adelante vos me quiste vamos a ver a ver para el fin de semana que viene a ver si tenemos una mejor pesca no para que viene no va a ser muy bueno vamos a ver que pasa bueno nos vemos entonces hasta el próximo video que pasen bien chau 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 chau